bueno estamos con una planeadora espectacular una planeadora que amo trabajar con ella una planeadora súper comprometida con su trabajo un poco que su desempeño durante la boda pues es increíble estamos con anna posada deluxe eventos hola se va muchísimas gracias que súper presentación bueno antes que nada te traje un detallito de parte del regalo y todo de parte de la tienda del sombrero lo mismo ya me imagino que es esto tan lindo bueno ya mi próximo evento estaré vestida por el dj del sombrero tienda muchas gracias hermoso mi sombrero muchas muchas gracias de este vídeo es que ayudamos un poquito a estas nuevas novias que pasan los novios que se van a casar próximamente que tienen como muchas expectativas tienen un poquito de miedo a la hora de contratar sus proveedores su gente pues como de toda la coordinación de planeación de la idea es como que le enseñamos un poquito a la gente de que se trata de cómo empezar qué tips nos puedes dar primero que haces tú que es un planeador ok bueno primero se va súper chévere que tengamos estos espacios como para educar un poquito la gente porque pues la verdad los novios si llegan lo contactan a uno completamente perdidos ellos no saben absolutamente nada con muchas expectativas llegan con muchos sueños y pues qué bueno que este tipo de vídeo sirva como para que tengan tips y sepan más o menos por dónde direccionarse porque pues obviamente no tienen nada de experiencia entonces qué chévere que hagas estos vídeos me parece súper ganador bueno se va después que te cuento nosotros llevamos aproximadamente ocho años haciendo bodas un planeador básicamente que se encarga como su palabra lo dice de planear es planear el evento de principio a fin desde el momento en que te contactan hacer una planeación previa a digamos al tema de la boda a lo que los clientes quieren llegar entonces es planear desde digamos la primera reunión para tener una cotización del evento dependiendo de las expectativas que tenga el cliente hasta literal salga el último invitado de la boda entonces la idea de la planeación es que los novios tengan una persona que esté en ese detrás de cámaras como siempre se los digo yo que esté organizando todo el día de su evento para que ellos ese día estén completamente tranquilos para que durante la planeación también estén completamente tranquilos se gocen el proceso que es un tema que siempre le digo yo a mis novios y es goces en el proceso de principio a fin yo sé que hay momentos que son estresantes que digamos los angustia mucho pero si hay una persona que te está planeando que está en ese detrás siendo digamos tu guía para un momento tan especial como es el matrimonio es perfecto que tengan una planeación es básicamente un planeador se encarga de planear bueno por ejemplo tú ofreces algunos paquetes ya listos como funciona como el tema de proveedores hay una tarifa mínima y una tarifa máxima como funciona todo ese tema bueno se vas mira yo la verdad no manejo paquetes pues yo trato de acomodarme mucho al presupuesto del cliente entonces te voy a contar un poquito cómo lo trabajo inicialmente yo me reúno con los novios escucho cuáles son sus expectativas qué es lo que se sueñan para ese día y ya dependiendo de eso muy aterrizadamente porque me gusta mucho desde el principio aterrizar a los novios y saber con qué presupuesto cuentan y mirar ese comparativo entre cuál es tu presupuesto cuáles son tus expectativas y qué te sueñas para ese día cierto entonces me gusta mucho como aterrizar a los novios porque pues yo te puedo decir que un ejemplo a mí me han llegado parejas que se sueñan con una boda de 250 personas con orquestas con bandas con diferentes djs con digamos un menú súper internacional pero en el momento de hablar de temas de presupuesto me ha pasado mucho que el cliente me dice no es que tengo un presupuesto que literal no te da ni siquiera para una banda cierto entonces me gusta hacer como muy clara con el cliente desde el principio y decirle bien podemos tratar de lograr que tu sueño se cumpla pero de una manera muy asertiva y muy consciente en cuanto al tema de presupuesto ok bueno vamos a hacer como dos cositas acá la primera es por ejemplo tu tarifa de web en planer que incluye ok bueno mi tarifa de web en planer incluye pues obviamente toda la planeación del evento todo el acompañamiento de principio a fin lo que te explicaba ahorita desde el momento en que nos sentamos a hacer la primera reunión para asesorarte en todo lo que tú quieres y todo el acompañamiento hasta el fin del evento en el evento como tal cuál es la función que yo cumplo primero lograr que los clientes estén completamente tranquilos y felices en su vida literal sebas que pasó un tsunami detrás del evento no importa los clientes no tienen por qué darse en cuenta de eso obviamente uno profesionalmente con la experiencia que tiene tenga la uno la capacidad de solucionar el problema que digamos normalmente puede ocurrir en una boda entonces lo que trato de hacer es eso hacerles todo ese acompañamiento durante todo el proceso y el día del evento desde el minuto cero hasta que termine el matrimonio estar hacer como todo ese acompañamiento que ellos disfruten estar muy pendiente de los invitados me gusta ser muy cercana a las familias de hecho trato de tener una muy buena relación antes de la boda con las familias tanto del novio como de la novia para que ese día se sientan en confianza para que sepan que la persona que les está haciendo su matrimonio es una persona de confianza que les genera tranquilidad y todo puede ser el perfecto perfecto bueno el tema de los proveedores y de presupuestos tú como organizas por ejemplo te llega una mira tengo tanto presupuesto pero quiero esto 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 tú como organizas el tema como bueno vamos a poner un proveedor caro para esto uno que no sea tan caro para esta otra cosa como funciona con todo este tema bueno se va mira pues como te digo yo tengo muchísimos proveedores pero obviamente siempre hay unos proveedores que siempre priman por todo el tema de la experiencia por todo el tema del acompañamiento por todo lo que digamos si hay significado los proveedores durante todo el proceso de los eventos entonces obviamente uno tiene unos proveedores que fijo fijo siempre van obviamente si no si con el proveedor yo no puedo llegar a un acuerdo en temas de presupuesto obviamente pues empiezo a ofrecer otro tipo de proveedores digamos una segunda opción en catering una segunda opción en producción y sonido pues como todo este tipo de cosas pero trato siempre de trabajar con los mismos proveedores y lo que hago es tratar cuando hay este tipo de situaciones en temas de presupuesto hablar con los proveedores y que los proveedores traten de acomodarse dependiendo las necesidades del cliente bueno por ejemplo vamos a dar como unos 10 tips se parecen para estas nuevas novias que digamos bueno vamos a empezar ya me produjo matrimonio quiero empezar que por donde tienen que empezar cuáles son como estos tips que tienen que tener como bueno tengo que llegar de más a mi planeadora o sea estuvo de otro plan es bueno con que hay que llegar con información clara como mira esto 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 como les vamos a ayudar un poquito bueno se van mira pues yo pienso que lo primordial y puede parecer muy lógico pero no es tan lógico porque pues por lo general la mayoría llegan siempre primero definamos la fecha en cuál es la fecha que nos queremos casar segundo si la ceremonia va a ser católica si va a ser civil si va a ser simbólica tener eso muy claro muy definido que también el tema de los invitados definir muy bien el tema de los invitados siempre se los digo y como tip y como consejo siempre los digo se basa los novios inviten a las personas más allegadas a las personas con las que más contacto tengan ustedes diariamente porque a veces llegamos caemos de pronto en el error de ponernos a invitar personas solamente por compromiso porque nuestros padres quieren que invitemos al amigo de toda la vida con el que nunca le habíamos compartido entonces obviamente mientras más invitados tengamos obviamente pues los presupuestos se van a elevar muchísimo más la hora también es súper importante tenerla definida si me quiero casar en la tarde si me quiero casar en la noche si me quiero casar en la mañana dependiendo lo que queramos hacer y súper primordial lo que hemos estado hablando durante todo el tiempo el tema del presupuesto definir el presupuesto me parece supremamente importante porque tú tienes que llegar con algo claro tú o sea todos somos muy soñadores y más en un momento tan especial como es una boda queremos mil cosas pero si tenemos que ser muy aterrizados y definir el presupuesto y me imagino que te llegan muchos novios que ven pinteres y interés como mira quiero esto 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 pero no tengo para 100 mil cosas 10 pesos entonces como frente ese tema de pinteres te llegan mucho con pinteres con pinteres con referentes de otros planeadores con planeadores locales internacionales de otras ciudades muy reconocidos no tan reconocidos o sea llegan referentes de muchas partes tanto de pinteres de instagram de tiktok o sea utilizan mucho el tema de las redes sociales y se pegan mucho de redes sociales para mirar los referentes pero como también te digo de otros planeadores entonces cuando le llegan a uno con referentes a veces llegan como unos loquitos con una cantidad de referentes que uno dice ven pero cuál es la idea que quieres quieres algo campestre pero en realidad no quieres tan campestre porque quieres algo más íntimo donde digamos la gente no esté al aire libre entonces defínete que en realidad es lo que quieres entonces ya es donde uno empieza a leer a los novios entonces les empieza a hacer preguntas como bueno a ti qué te gusta cuáles son tus hobbies digamos en temas de decoración qué tipo de rosas te gustan qué cosas no te gustan a mí también me digan como muchos clientes frente cuando ven algo en otra boda o algo y yo siempre les digo como para el primer baile que lo refleja ustedes por ejemplo siempre como que la boda sea como el reflejo de ellos de la esencia de ellos que no entienden cómo confiarse quedan los que pida la boda de bonita no sé qué y quiero esto mismo o sea ella tiene su esencia tiene su vestido duplo tienes como otra esencia tú no me tienes la tendencia o unas culturas diferentes frente a las bodas de destino son muy muy diferentes entonces que chévere también como tener esas referencias como bueno más o menos quiero algo así pero me identifico con esto mi esencia de esta que chévere es montar esas bodas y que reflejan completamente si debas de hecho pues siempre en las reuniones digamos que tenemos con el dj y pues que ya nos ha pasado muchas veces tú siempre les dices lo mismo cierto y él y los novios siempre muchas veces dicen ay no es que yo tengo una playlist y yo quiero que esa playlist suene durante toda la boda y tú eres súper enfático en eso bueno está bien que hay una playlist que digamos lo represente a ustedes pero literal déjenme leer el público lo mismo pasa con nosotros los planeadores déjame leer a los novios entonces qué es lo que hacemos listo podemos tener muchos referentes y que nota que tengamos referentes porque súper chévere que digamos esta industria esté tan posesionada que los novios y los clientes tengan de dónde escoger porque obviamente somos muchos entonces súper chévere eso pero que nota y siempre les digo que desde el principio del matrimonio o sea desde que abramos la puerta y el invitado entre se vea reflejado la esencia de los novios desde la decoración hasta la comida desde la música desde la locación que la gente llegue y diga uy este definitivamente es el matrimonio de lina y daniel dando un ejemplo entonces es súper chévere eso sea así como ustedes como dj tienen que leer el público nosotros como planeadores también tenemos que leer qué es lo que les gusta a los novios que no le tengamos que copiar a nadie sino que seamos muy auténticos en lo que a ellos les guste bueno ahora nos hablabas por ejemplo de que si pasa por ejemplo en medio de la boda una tormenta un tsunami y se descontroló a todo por ejemplo qué medidas tiene esto de corriente como para solucionar estos problemas como esos cambios del minuto a minuto así a último momento que no como no hay que hacer esto por equino de motivos no sé qué por ejemplo cómo se pueden solucionar ciertos problemas bueno se va mirar uno tiene que ser muy precavido y siempre tiene un plan b para todo cierto entonces algo tan sencillo tan sencillo como el tema del clima cierto es un tema que no se puede controlar no lo controla los novios no lo controla la planeadora no lo controla absolutamente nadie tú puedes estar planeando durante un año una boda al aire libre con todo súper hermoso con lo que los novios quieren mejor dicho con todo lo que se presta para hacer una boda al aire libre pero es el día del evento empezamos la ceremonia literal empezó a llover el caos total todo el mundo entra en pánico los novios entran en pánico la planeadora no puede entrar en pánico porque si entramos en pánico entonces cómo vamos a solucionar entonces por lo menos yo lo que trato de hacer siempre es tener un plan b para absolutamente todo entonces vamos a tener plan de si vamos a tener una ceremonia al aire libre bueno cuál va a ser el plan b obviamente montamos plan a como los novios se lo sueñan pero si el clima no nos está ayudando cuál va a ser el plan b por ejemplo el tema de clima de catering me imagino que un plan b para absolutamente todo para todos los proveedores exactamente por ejemplo un plan b para el tema del catering bueno siempre trato de con mis proveedores de catering digamos son 90 invitados no vamos a llevar para 90 invitados sino que vamos a llevar para 100 invitados no sabemos que llegó un invitado que no estaba en la lista los famosos colados imagínate que llegue un invitado y no contamos con ese invitado y yo me vaya súper precisa con el tema del catering quizá 90 personas pero llegaron 92 que hago yo con esas dos personas pues yo no puedo salir a comprar comida no obviamente tengo que tener un plan b entonces siempre con todos siempre tenemos el plan b en el tema la decoración listo bueno tenemos que tener un plan b porque digamos el lugar no se presta tanto como para tener las flores bien hidratadas porque el clima es demasiado caliente o es demasiado frío entonces tenemos que jugar con el tema de las flores cuál va a ser el plan b que tenemos entonces un plan b muy sencillo puede ser listo ya compramos todas estas flores las flores las transportamos cuando digamos las bodas son en otros lugares las transportamos pero bueno qué proveedor tenemos cerca que si pasa algo con las flores podamos reaccionar inmediatamente son como ese tipo de cositas que digamos obviamente los novios no van a dimensionar eso pero que uno con la experiencia que va adquiriendo en cada evento y pues si en todo este gremio para viendo más o menos que pueden qué cositas puede uno de tener como plan b no y eso es lo chévere por ejemplo de contar con proveedores muy profesionales que tienen como este tema no es el tema de producción se cayó una luz bueno acá hay otra de repuesto no se pasó esto con la electricidad se soluciona de una entonces lo chévere también de contratar gente muy profesional y súper capacitado para cada tipo de eventos no cualquier empresa puede hacer una boda aunque tengan los equipos y no cualquier empresa que tengan un concierto cada proveedor se dedica a algo muy y súper importante eso se vas que dices porque qué rico que también todos los proveedores tomaran esa conciencia si tú eres dj dedícate a ser dj si tú eres decorador dedícate a ser decorador si tú eres planeador dedícate a ser planeador porque es que pasa mucho en el gremio que a veces los colegas de uno quieren digamos hacer mil cosas a la vez se quieren meter en todo entonces imagínate tú de dj se vas decorando montando un centro de mesa no imagínese espera que ya vengo voy a montarme la música no no es imposible que exactamente entonces como dice el dicho zapatero a tus zapatos y es súper chévere que también tengamos esa conciencia todos como gremio y nos enfoquemos a lo que cada persona se tiene que enfocar yo por ejemplo planeo pero también hago cositas de decoración con mi decorador lo apoyo en ciertas cosas pero sé que el decorador es él yo no soy la decoradora yo soy la planeadora la que me encargo de absolutamente todo pues yo no me podría meter a es que sebastián le pasó algo entonces no no importa novios no hay ningún problema yo hice un curso de dj yo voy a ponerte la música pues ese tipo de cosas no pueden pasar este es complicado el tema bueno entonces por ejemplo una novia llega dice listo se comunica contigo tienes alguna sed donde lo recibes como funciones llamar reuniones virtual presencial bueno se va mira por lo general la primera reunión trato siempre que sea virtual obviamente por facilidad también de los clientes yo sí tengo una sede pero me gusta mucho incluso acomodarme a la disposición de los clientes porque no todo el mundo tiene la disposición de horarios como para digamos ir a una oficina cierto entonces trato de si los clientes quieren que nos reunamos en un centro comercial no tengo ningún problema si quieren ir a la sede no hay ningún problema o sea no tengo pues como problema con eso soy muy flexible en ese sentido entonces con horarios con lugares soy supremamente fiesta bueno y una novia te va a llamar como te llama por donde se comunica con tu equipo contigo como bueno se va a mirar nosotros normalmente nos contactan por medio de instagram mucho referido también cuando nos contactan por instagram pues y nos envían el mensaje y nosotros inmediatamente tratamos pues como de comunicarnos lo más rápido posible con el cliente a veces nos demoramos un poquito pero es que obviamente uno tiene diferentes solicitudes miles de cosas que hacer entonces tratamos de responder lo más rápido posible si a veces la gente saca como esos espacios los fines de semana sobre todos los novios mira se vas a una novia y todas creo que se van a identificar con esto que voy a decir a una novia le proponen matrimonio y literal al otro día ya estamos mirando el instagram ya estamos buscando vestidos de novia ya exactamente a niños que el peinado que una cosa sea literal a nosotras nos piden matrimonio y en una semana ya tenemos todo el evento listo o sea ya sabemos cómo me quiero peinar que quiero es todo lo que ya el vestido exactamente bueno hay excepciones hay excepciones me han tocado novios que son más intensos que las novias en ese sentido novios que se quieren meter en absolutamente todo desde la decoración el catering la producción o sea son más pendientes que la novia déjanos sus redes sociales para que si alguien ve ese vídeo te quiere contratar para su boda claro que sí bueno en redes sociales en instagram estamos como luxe con x guión bajo eventos lo mismo estamos en instagram perdón en facebook igual acabo por eso igual en la descripción de ese vídeo están las redes de ella las mías también para que nos sigan miren todo el contenido que estamos sacando gracias por ver ese vídeo gracias a ti sebas muchas gracias a ti porque como te dije al principio súper chévere que hagamos este tipo de vídeos porque no solamente nos sirve le sirve al cliente yo creo que por lo menos para mí cuando he visto vídeos de otros colegas uno también aprende muchísimas cosas y bueno esperamos que a la gente le guste y qué rico que podamos tener estos espacios con diferentes proveedores muchas gracias por el espacio porque la verdad eso salió como ella no vamos a hacer esto pero nada muchas gracias y a a a a ¡Gracias!